Zabaleta y Orquesta Salen los churres a la cancha, el campeón es del 36 Con su toque fino y elegante, ya la figura va a estremecer Y es que su juego es bonito, que a un solo grito se escucha un gol Que linda es la vida mía, cuando tú mueves el marcador Que linda es la vida mía, cuando tú mueves el marcador Y es que eres grande entre grandes, alianza atlético es mi pasión Y es que eres de su llana, y tus colores llevo en mi corazón Vamos Pintama, vamos Pintama, es de su llana y es puro corazón Vamos Pintama, vamos Pintama, y representas al norte del Perú Vamos Pintama, vamos Pintama, es de su llana y es puro corazón Vamos Pintama, vamos Pintama, y representas al norte del Perú Para el club de mis amores, alianza atlético de su llana Salen los churres a la cancha, el campeón es del 36 Con su toque fino y elegante, ya la figura va a estremecer Y es que su juego es bonito, que a un solo grito se escucha un gol Que linda es la vida mía, cuando tú mueves el marcador Y es que eres grande entre grandes, alianza atlético es mi pasión Y es que eres de su llana, y tus colores llevo en mi corazón Vamos Pintama, vamos Pintama, y representas al norte del Perú Vamos Pintama, vamos Pintama, es de su llana y es puro corazón Vamos Pintama, vamos Pintama, y representas al norte del Perú Vamos Ventaban, vamos Ventaban, es de su llena y es puro corazón Vamos Ventaban, vamos Ventaban, y representan al norte del Perú Vamos Ventaban, vamos Ventaban, es de su llena y es puro corazón Vamos Ventaban, vamos Ventaban, y representan al norte del Perú Vamos Vendaval, vamos Vendaval Es de su llena y es puro corazón Vamos Vendaval, vamos Vendaval Y representa al ser norte del Perú Vamos Vendaval, vamos Vendaval ¡Vamos Vendaval! ¡Epa! ¡Vendaval!